Seguimos con Karina Flores, la enfadosa. Yo soy estudiante de biología en Fresno State y a mí me gusta cantar mucho. Lo hago desde los seis años, cuando mi papá me comenzó a grabar con una cámara de video. Pero a mí me gustó tanto que no lo he dejado de hacer. Y allí me encontré a tan, 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 Pepe Garza. Tengo dos noticias, la buena, estás muy guapa, la mala, que no cantas. En cuartos de final, según yo, me preparé y no le gustó. Y para el colmo, mi papá se enojó, agarró sus barbies y se fue. Pero la historia allí no termina. En semifinal, me dijo que me faltaba chispa. Yo no pensé que iba a pasar. Karina Flores. Y otra persona que está igual de emocionada que yo, es mi papá. Y se asegura que esté practicando en todo momento. Yo quiero que la gente vote por mí. Quiero ser cantante. Voy a dar todo de mí para ganar. Y ahora sí, tengo la chispa que me faltaba. Es la estudiante de biología de Fresno y viene a triunfar. Karina Flores, la enfadosa. Karina Flores. Aprovechemos claro. Aprovechemos este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué crees que hagas si he tenido mala racha? Si crees que ostras que ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas, le buscas y le caulas? ¿Por qué no le ganas, quizás bien diga si te quiera más que yo? Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le ganas, si te resulta de una vez te felicito? Y de verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!